La candidata a la alcaldesa de Tijuana por Movimiento Ciudadano, ¿por qué debemos regresar a elegir por medio de un examen de oposición a nuestros jueces municipales? Primero porque esto le da transparencia del proceso de que las mejores personas que están capacitadas para impartición de justicia van a estar ahí. Y vemos en lo que estamos viviendo que va el detenido, que el juez municipal no tiene la capacidad de discernir sobre la situación de que la mayoría de las personas son detenidas sin justificación. Tampoco vamos a buscar que para llenar estadísticas tengamos número de detenidos o número de infracciones. Necesitamos fortalecer también la figura del juez integral como mediador, pero sobre todo un concurso de oposición abierto para todos los abogados de la ciudad, para que los sinodales de ese concurso sean los propios presidentes de los colegios de abogados y podamos elegir a los mejores hombres y mujeres para la impartición de justicia. Y que esto permita una seguridad de la ciudadanía y que si efectivamente violó la ley o un reglamento sea detenida, sino que esté en toda la tranquilidad de caminar libremente por nuestras calles. Aprovechamos para invitarlos a que salga a votar para que ejerza ese derecho, pero esa obligación este 5 de junio y lo haga por las personas que queremos un mejor gobierno, Movimiento Ciudadano.